Los dirigentes de las diferentes regiones de la Macro Sur estarían impulsando la propuesta de la creación de la República del Sur han dicho claramente que ya son ocho regiones que vienen coordinando hay ocho regiones que se vendrían reuniendo con el objetivo de crear otra república independiente han dicho claramente, han dicho claramente que nos tienen arrinconados, no nos quieren hoy los limeños nos terruquean y es por ello que quieren separarse de Lima han dicho claramente que Cusco sería la próxima capital del nuevo país vienen también coordinando con organismos internacionales vamos a escuchar pasajes de esta nota para que ustedes saquen sus propias conclusiones la verdad que yo no sé a dónde nos va a llevar estas diferencias que existen el día de hoy el pueblo del Sur está muy resentido con lo que ha ocurrido en las últimas manifestaciones vamos a escuchar pasajes de esta nota para que cada uno de nosotros hagamos nuestro propio análisis bien, señor Félix, a nivel del Sur o de la macro región Sur y algunas regiones del centro del país se está hablando mucho al respecto de la creación de la República Independiente del Sur ¿cómo nace esta propuesta? ¿cómo es? y si es posible, ¿cuán viable es? no, a ver, cuéntenos miren, un presente voy a decir nosotros este año hemos tenido el encuentro Maconsur del Perú primero congreso en Maconsur del Perú de las zonas contaminadas que se presentaba propuesta de misión de las mineras que lo hemos llevado aquí en la Universidad Nacional del Altiplano donde han llevado también varios funcionarios así como el rector de la Universidad Nacional del Altiplano quien ha inaugurado ese foro ese foro son dos días a partir de ahí nace de que en el Maconsur del Perú hay una riqueza total ni yo mismo yo no sabía cada dirigente de cada región como Moquegua, Tacla, Apurímac, Cusco, Arquipa, Madre Dios, Puno y otras regiones que nos han venido han sustentado cuanta cantidad de minería hay en cada región en base a eso estos días hemos estado en una reunión permanente como dirigente también de personas ¿no? a nivel nacional y también de Maconsur pues le hemos creado de que Maconsur nos debemos de independizar de Perú porque toda la minería el tema del oro, del cobre, la plata ahora que se viene el litio, el uranio el gas todo se lo están llevando a Lima es el que maneja la plata que se lo llevan los recursos naturales se van a Puerto Matarani porque las empresas transnacionales se van a Puerto Matarani y se van a otro país y la plata donde aterriza y Lima todo Lima y con eso se mantiene Lima eso nosotros ya no queremos si las mineras quieren trabajar en Maconsur muy bien, hay que independizarnos todo el capital que se quede en Perú en Maconsur Maconsur de Perú así estamos promoviendo hay que hacernos otra vez si todos los hermanos hermanos la educación queremos que sea una potencia separemos de Lima porque ya no seamos más ¿qué es típicamente viable esta idea? hay que hacerlo todos ¿a quién pertene eso? a ver, ejemplo hermano no que están en las cabeceras de la cuenca de arriba hermano mensur ¿a dónde la tributa? Lima ¿a dónde tributa el cofre? ¿no? sigamos aquí en la tributa ¿a dónde tributa? Lima eso es lo que no queremos ya que vaya a Lima el altán que está en la cabeceras de la lluvia y en el sur que está en la cabeceras de la ramiz a dónde tributa Lima aquí nomás en Boquegua está Keñabez con las otras mineras igual las mineras de Tapacá que está en Cusco donde tributa Lima lo que no queremos es que se vayan y que ya no vayan eso por eso aquí es Nebrizano claro entendemos que han hecho un análisis de las riquezas que tiene el país y el sur del país y la macro sur pero técnicamente es viable la creación es posible hacer una separación vayámonos en nuestra libre determinación ¿por qué? ¿para qué vamos a ir a Lima a minigar de rodillas como provincianos? ¿para que Lima sigan los trenes diciendo perrucos sigan los trenes diciendo vándalos a eso vamos a ir a Lima eso ya no queremos ya esa discriminación ¿qué nivel de conversación se tiene a nivel de otras regiones? porque entendemos que en Arequipa ya hay pronunciamientos en el Cusco también Apurima también esta noche también tenemos reunión tenemos la reunión la región de Puno Dagma Moquegua Arequipa Apurima Madre de Dios tenemos también de Junín Huancayo Huancabelica y otras regiones que falta mencionar esta noche tenemos la reunión los que siempre hemos estado batallando definiendo sabemos cuántas mineras hay a nivel de Macun Sur y pasado mañana vamos a soltar después de Navidad la cantidad de mineras que están en Macun Sur y cuántos millones se van a otro a Lima prácticamente para mantener a Lima porque ya lo queremos mantener a Lima y en base a eso es lo que proponemos que en Macun Sur hay que separarnos la plata que se queda aquí en Macun Sur pero a ver señor Félix por cierto existe pues el tema del canon minero que bueno si bien es cierto hay aportes que llegan no es cierto al estado alenario nacional pero esto es redistribuido pues a través del canon minero tampoco podemos sorprender en un momentito señor periodista en la región Pulo la cantidad de mineras ¿cuántos de canon minero nos llega? hay distritos ejemplo en Cuata Llega por datos de inversión que tiene anualmente 680 mil soles y eso que la planta minera se da a través anual anual eso es distribución de canon minero entonces en el del cual aquí nos está robándose de nuestra nariz o sea no hay una no hay una distribución equitativa solamente vinigajitas gotitas de edad para que no digamos nada por eso la urgencia de separados macosur si toda la población hay que apoyar nos tienen que apoyar ¿cuántas regiones más o menos estarían involucradas o podrían conformar? 8 8 hasta el momento que nos estamos reuniéndonos 8 regiones ¿ya han hecho una consulta de repente a conocedores a abogados sobre el tema de repente estamos haciendo por la libre determinación del pueblo en ese marco porque mira no vamos a estar viviendo en un país donde nos estén arrinconando si la corte indioamericana ha intervenido nos dicen tarrucos campesinos vándalos para eso nomás servimos las provincias pero en las provincias de las regiones están por las riquezas que nos están robando el galas minerales ¿o qué queremos señor periodista? que toda la vida Lima nos diga tarrucos vándalos provincianos campesinos eso por eso son los motivos que nos vamos a separar no es que por el que queramos ellos mismos nos han empezado a discriminar por eso es la oposición de Macusur separarnos de Lima que se quede Lima que se mantenga y que empiece a trabajar ¿y cuál sería la próxima capital si le darse el caso? como siempre se ha hecho por historia Cusco Cusco que siempre ha sido capital originario Lima ha sido impuente por los españoles ¿no es cierto? porque todas las contracciones de Plaza San Martín a la República de la República el Palacio todos son hechos por los de Reynacos señores debe ser nuestra capital Cusco tenemos todo ¿qué nos falta? no nos falta nada tenemos mar, cota sierra, selva tenemos todo el lado tenemos machuficho todo tenemos no nos falta nada y muchos países seguramente nos hemos comunicado con nosotros compañeros dirigentes también de otro organismo internacional si es viable viable partida la partida algo tiene que ver Bolivia en todo esto porque lo que están diciendo pues que existe injerencia de Bolivia injerencia de Venezuela como para poder tomar estas determinaciones estamos nosotros aquí en nuestra libre determinación libre determinación de nuestro país estamos en una libre determinación como peruanos Bolivia nosotros siempre hemos convencido con Bolivia o no el lago el lago titicaca aquí se comparte con Bolivia los pescados mismos también cada rato se van a Perú si vienen a Bolivia también compartimos todo el negocio aquí en Bolivia se comparte para nosotros en Perú eso ya es común bien muchas gracias muchas gracias fueron declaraciones el señor Félix Suazaca dirigente también de la cuenca 4 bien estamos fundos sin filtro nosotros volvemos en cualquier momento no